Nos acompañan en este panel llamado Inclusión y Emprendedorismo dos pequeñas, grandes personas, porque pueden ver que son súper jóvenes. Mateo Salvato y Augusto Salvato, gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. Bueno, presentarse brevemente, porque a veces damos por supuesto los que seguimos las carreras de ambos, que sabemos quiénes son, pero breve presentación, qué están haciendo, quiénes son y qué recorrido han tenido para estar hablando en este panel de Inclusión y Emprendedorismo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, aparte de un proyecto que valoramos mucho, TICMAS, que realmente creemos que está muy bueno que lo estén haciendo, así que muchas gracias. Y nada, por mi lado, Mateo, tengo 23 años, desde que tengo memoria que hago cosas con tecnología, nunca hice otra cosa con mi vida, pero hace 5 años y medio que me dedico a la tecnología para la inclusión, porque mi madre, que coincidentemente es la misma que la de él, es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace como 30 y pico de años, con lo cual nosotros crecimos con personas con discapacidad muchos años y cuando terminé la secundaria hace 5 años y medio, dije, che, me gustaría tratar de hacer algo para personas con discapacidad, para personas con sordera específicamente. Nunca esperé que fuera un emprendimiento ni nada, por el estilo. Era tratar de programar algo para ver si funcionaba y, bueno, hoy lo usan como un cuarto de millón de personas en todo el mundo y se transformó en una empresa, una startup muy grande, así que estamos muy contentos. Buenísimo. Augusto, ¿querés contar un poco también tu recorrido? Bueno, yo nada que ver, compartimos, madre, eso es verdad, pero bueno, yo vengo del mundo de las ciencias sociales, soy politólogo, estudié también relaciones internacionales y de alguna manera la casualidad siempre, que para mí es un gran formador de currículums vitae, me fue llevando hacia el mundo de la tecnología, me fui metiendo cada vez más y lo que intento de alguna manera, tengo una consultora que se dedica a esos temas, pero lo que busca hacer es mezclar un poco los mundos de la tecnología y de lo social, tratando de analizar o de entender la revolución tecnológica que estamos viviendo desde otro plano, digamos, un plano más holístico, más histórico. Así que, bueno, básicamente eso. Buenísimo. Ahí Mateo nos contaba recién la historia familiar, ¿no? Que da origen un poco a Háblalo, ¿no? La aplicación con la que un poco va a hacer. Y la pregunta ahí tiene que ver con, hoy, ya casi emprendedores oficiales, ¿no? Con una empresa, con Asteroid. ¿Cómo es liderar una startup en Argentina para el mundo, no? Porque también la propuesta de ustedes tiene que ver con una mirada muy global desde entrada. ¿Cómo es? ¿Qué desafíos tienen? ¿Qué desafíos no tienes? Más fácil de responder. Buena respuesta a la pregunta. No, no, no. Pero, a ver, quiero usar una palabra no tan fea, pero es difícil. La verdad que es muy difícil y es algo que uno aparte... Es loco porque yo es algo que también traté de, o trato de hacer, de no contar el emprendedorismo como algo que es todo color de rosa, ¿viste? Y como es todo recolchonado. Pues la verdad es que es todo lo contrario. Es muy duro, es muy insalubre. Yo las ojeras no las tenía antes. Y nada, la verdad que es difícil, pero es altamente gratificante y lo haría mil veces más, digamos. Es un proceso de aprendizaje muy grande. Yo soy de esos medio pesados que le gusta saber un poco de todo y como que siempre pregunta las cosas y todo. Y emprendiendo aprendes muchísimo a base de errores, lo cual es lo difícil. Bueno, la parte de aprender, entender que aprendes a base de errores es muy complejo y es muy frustrante, pero es un camino muy lindo realmente. Es algo que para uno y para las personas en general con las que uno trabaja, las startups son algo muy dinámico, muy rápido, muy veloz. Pero a la vez de una cultura de laburo, ¿viste? Muy linda, muy amena. Yo en la empresa somos todos amigos, las decisiones son muy horizontales, es como un nuevo espacio de trabajo muy humano de alguna manera. Y bueno, más que nada con lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos una startup que es una empresa con fines de lucro, o sea, es una empresa privada de tecnología, pero con una visión social desde obviamente varios factores. El negocio es, nuestras soluciones son gratis, el usuario final no paga nada. Y no el nada que a veces se usó en la tecnología que era nada, pero en realidad era algo. Esto es nada posta, o sea, no se venden datos, no hay nada raro. Así que es realmente gratuito. Pero a la vez también siempre saber que nuestro laburo se hace para personas con discapacidad y que es lo que nos toca hacer. Y creo que ser una compañía chiquita y que hoy está creciendo y en movimiento constante es lo que nos permite, ¿viste? Lograr esos objetivos. Nada, el aprendizaje fue enorme y es enorme todos los días, pero es un desafío muy interesante. Más que nada porque es mucho más grande que yo. O sea, yo por ahí pongo la cara para un equipo de 12 personas que cada vez es más grande y que hoy estamos laburando en la compañía, pero no tiene nada que ver conmigo. Es mucho más grande que yo y que todas las personas que laburamos en la compañía, sino que en realidad es algo por y para personas con discapacidad y eso es lo que tenemos que siempre tener en mente. Interesante también la vista de que también hoy el emprendedorismo tiene mucho propósito vinculado con esto. La inclusión, bueno, al margen de la palabra impacto, que a veces también está trillada, es interesante también desde esta visión. Les hago una pregunta también vinculada, la tenemos a Agustina también ahí en el público, que les contaba recién a Mateo y Augusto, que los viene siguiendo desde la firma del libro. Y retomando un poco el tema de el emprendedor no es todo color de rosas, emprender no es todo color de rosas, bueno. Agustina me decía recién vinculado, a veces parece muy ideal este mundo y lo que plantea Mateo y Augusto en el libro está buenísimo, ¿cómo lo hago yo? Entonces recién te escuchaba a Mateo, un ex egresado de ORT, escuela también que elige TICMAS para su formación. Y la pregunta ahí es, ¿qué brecha hay, no? Este Mateo, Augusto, de 17, 18 años saliendo de una institución como ORT, a hacer un Agustina, que también tiene ganas de hacer un Ávlaro y un Asteroid Technologies. ¿Qué lugar hay, qué espacio hay para eso? Bueno, no quiero acaparar toda la conversión, así que ahora te dejo. Pero siento que hoy vivimos en un mundo con, la palabra descentralización está medio de moda por el tema de las cripto y todo esto, pero no voy para ese lado, sino un tema, lo divertido, lo realmente prometedor del mundo en el que estamos viviendo es la descentralización y la capacidad de democratización de un montón de cosas que antes no estaban. Entonces, vos antes dependía muchísimo de qué habías estudiado en la escuela o en la facultad y eso moldeaba lo que vos sabías hacer con tu vida. Augusto lo decía recién, hablábamos antes de este tema, pero muy injusto estamos en este contexto. La educación formal, desgraciadamente, le cuesta mucho adaptarse a entender que ya no es más así el mundo. Pero eso no significa que no lo puedas hacer vos. Digo, te doy un ejemplo muy concreto. Yo soy técnico en electrónica. O sea que ahí tengo dos, tengo varios, tengo dos problemas principales. Que es uno, no entiendo nada de negocios. A mí nunca me enseñaron nada. En mi vida he visto una factura cuando salí de la escuela. Viste, pues mucha gente, Orte es una grandísima escuela. Yo trabajo en la escuela, la amo, la tengo tatuada más o menos. Pero es cierto que de repente, yo soy técnico en electrónica, uno cree que vos salís de Orte y viste sabiendo todo. De repente, no hay nada que ver. Digo, como toda escuela, como todas las escuelas, yo era muy específico en electrónica. La educación en eso era muy, muy buena. Hacíamos robótica, de todo. Pero claro, nunca en mi vida había visto un balance, un estado de resultados. No tenía nada. Yo cero, lógicamente. Y por otro lado, más aplicado a la tecnología, yo no sabía hacer aplicaciones. A mí nadie me enseñó a hacer aplicaciones. Digo, no, pues sos electrónico, programas microprocesadores, no aplicaciones. Y háblalo, se creó, porque yo en el verano, cuando terminé secundaria, aparte quería hacer este proyecto, pero dije, ok, hacer un hardware es imposible porque hay que producirlo, no tengo plata, es imposible hacerlo. Pero una aplicación es fácil de distribuir. Entonces me miré 16 videos de YouTube de un mexicano que te decía cómo hacer tu primera aplicación en 16 pasos. Y gracias a esos videos de ese mexicano, hoy háblalo, ayuda un cuarto de millón de personas. Entonces, ahí también te da una prueba de que es importante la educación formal absolutamente, o sea, nadie está recomendando no estudiar. Porque aparte te da constancia, te da un marco teórico, te da un montón de habilidades blandas importantes que si vos por ahí no sos tan constante en ser autodidacta, es importante tener. Pero eso es irrelevante a efectos de lo que vas a hacer con tu vida, digamos. Yo hice un máster en administración, pero porque quería saber más cosas teóricas de negocios, que no sabía. Pero, bueno, Augusto puede contar la historia de que es politólogo y en la secundaria hizo informática, digamos, por ejemplo. Y hoy se dedica a... Tiene una consultora que obviamente tiene mucha relación con ciencias políticas y demás, pero trabaja en innovación y en economía del conocimiento. No sé si querés agregar algo a esto. No, muy cortito. A ver, yo creo que para buscarle un trasfondo un poco más a este concepto, el siglo XX la modernidad en general generó personas, ciudadanos muy estructurados, demasiado estructurados. Básicamente es el colmo, la modernidad es el colmo del racionalismo. El racionalismo llegó a su máximo exponente. Básicamente la vida planificada. Ahora estudias, ahora estudias un poco más, ahora estudias un poco más, ahora ya no estudias, ahora trabajas. Digamos, eso sería la vida de una persona promedio y trabajas y te casas y bla, bla, bla. Bueno, eso es la vida promedio de una persona en la modernidad, ultra estructurada. El siglo XXI, de alguna manera, lo que nos lleva es a romper todas esas estructuras. A veces se le va un poco la mano, pero bueno, el mundo es así. Sí, tiene como esa especie de vida pendular, digamos. Entonces, el problema es que todas esas estructuras que se rompen en el siglo XXI, en nuestras cabezas siguen operando, funcionando. Entonces hay una lógica muy presente en muchas personas, me incluyo, digo, en la gente en general. Tenés que terminar una carrera, tenés que estudiar y después viene el momento de trabajar. Y ya no estudias, porque ahora trabajas. El mundo del siglo XXI te obliga a lo que es la formación permanente. O sea, según el Foro Económico Mundial, cada cinco años cambian las habilidades del futuro, se transforma al menos el 35% de las habilidades que se necesitan para trabajar. Entonces, hoy, concebir una persona, digamos, que salga del colegio secundario o de la educación universitaria, por más que sea doctor en lo que sea, que no se quiera seguir formando, digo, no tiene ninguna posibilidad en el mundo laboral. Entonces, me parece que el punto clave está en generar estructuras para formarnos permanentemente, aprender a desaprender primero y después aprender a aprender de manera autodidacta. Totalmente, muy interesante. Hablaba de esta palabra de estructura y entre politólogo y tecnólogo para estructurar, por más que no nos gusta estructurar, la pregunta siguiente, habiendo escuchado en el auditorio de TICMAS a ministros de educación, de nación, de ciudad, tenemos ahora muchos municipios también que van a hablar, política, emprendedurismo e inclusión, ¿no? Esas tres palabras. ¿Qué debates hay en la agenda también política y pública, un poco para hacer más háblalos, más asteroid technologies? ¿Qué hay, qué sentimos que falta también para poder proponerlo en la agenda, en este espacio de TICMAS? Mirá, a veces hay una cierta tendencia por parte de la política pública, en cuanto a lo que refiere tecnología, me voy a referir ahora, de hacer dos cosas, también muy siglo XX. Primero, encerrarla y encapsularla, digamos, en ciertos lugares. Entonces, hay una moda del polo tecnológico, ¿no? Es decir, tenemos que construir polos tecnológicos para que acá suceda la innovación. De vuelta, yo creo que eso es una lógica, incluso en términos de diseño urbano, que también está cada vez más de modé, y que en realidad la política pública que mejor se adaptaría a la lógica de la economía y el conocimiento, es que el conocimiento, la tecnología, la innovación, esté en todos los aspectos de la vida en sociedad, no en un polo alejado. Ese es el gran problema de Silicon Valley. Vos me dirás, ¿quiénes son estos dos para criticar a Silicon Valley? Pero ese es el gran problema de Silicon Valley, es encerrar la innovación en un lugar. Y hoy estamos viendo que se está dando una gran descentralización, y Silicon Valley está, digamos, en cierta crisis desde el modelo urbano, por lo menos. Y el segundo, creo, problema de enfoque que tenemos a la hora de pensar la política pública para la innovación, tiene que ver con generalmente fomentar lo que sería la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, hacer que haya muchas startups, darle incentivos a que haya startups. Y nos olvidamos a veces de fomentar la demanda, decir, che, pará, ¿qué le estás enseñando a los chicos a usar redes sociales? Les pregunto. O sea, hoy pasamos, no sé, lo pueden ver en su teléfono celular, no sé cuántas horas por día frente a una pantalla. ¿Quién nos enseña a usar redes sociales? Hay un concepto que para mí es horrible, que es el de nativos digitales. Nadie es nativo digital, nadie nace sabiendo, digamos. O sea, y si no nos enseñan, digamos, vamos a terminar siendo víctimas de la tecnología y no potenciales usuarios y creadores. Entonces, como para resumir y contestar la pregunta, creo que es pensar la innovación, la economía y el conocimiento dentro de todos los aspectos de la ciudad. Es decir, si la ciudad es una ciudad turística, trabajarla asociada al turismo y no en un polo donde pasa algo raro. Como primer punto. Y como segundo punto, trabajar especialmente, no solamente fomentando la oferta, sino la demanda y en lo que es la educación y la formación de la población en términos de tecnología e innovación. No, no, muy completo, estimado. No tengo mucho para agregar. No, la verdad es que me gusta, recién lo decíamos en Infobae, pero me parece que es importante esto de dejar de entender, lo dijo Augusto, pero como dándole una vuelta de tuerca, dejar de entender a la tecnología como una industria. Porque no es una industria. O sea, hay una industria de desarrollo de software, etcétera, pero es transversal al resto de las industrias. Digo, cuando vos aplicás tecnología a cualquier industria, esa industria pasa a formar parte de la economía y el conocimiento. Entonces, lo que dice él, si vos tenés un municipio turístico, por ejemplo, no tenés por qué ponerte a ser aeroespacial. ¿Para qué? O digo, invertir en, qué sé yo, Big Data para X. Si no tiene nada que ver. Pero sí, si vos decís, bueno, fomentamos el turismo, mejoramos, además, y no solo incorporándote, porque, de vuelta, el agro, venís de la industria del agro, bueno, pum, dar valor agregado con eso, drones para fumigación, AgTech, etcétera, Big Data, sí, ahí es muy útil, etcétera. Agregar valor en cada industria, en cada lugar, en cada específico ambiente donde nos desarrollamos, nos movemos. Y eso en la agenda política está como dejado de lado, creo que es poco, en realidad, pero me quedé un poco corto. Pero realmente no se lo prioriza y pareciera como que todo el tiempo se espera que, bueno, es un problema de más adelante, que, bueno, y es un recontra problema. El tema de la motivación a la tecnología, a la innovación y demás. Viste, mucha gente cuando uno dice esto, cuando los que estamos en tecnología decimos, hay que dar beneficios a las empresas de tecnología, la gente dice, sí, claro, vos pedí que le den beneficio a tu sector. Obvio, tiene sentido que te digan eso, pero no. Si vos das beneficio a la tecnología, das beneficio a la tecnología para el agro, para el agroespacial, para el turismo, la tecnología para todos, no solo para una industria. Y eso es lo que creo que nos estamos perdiendo en un país donde tenemos una bocha de oportunidades en ese sector y no le damos mucha bola. Interesante también que Augusto mencionaba, digo, tendencias y palabras claves un poco para que los que nos están viendo también por streaming vía el canal de TICMAS en YouTube, también puedan googlear e investigar esto vinculado con innovación abierta, dinámicas de innovación pública abierta. Hablaste, Mateo, de inteligencia artificial, de Big Data, estas tendencias. Recientemente, creo que Mateo, y nos ha gustado si lo acompañaste a Mateo, vinculado con un evento en Dubái, estuviste allí en un museo del futuro y nosotros que también somos muy curiosos y vemos tendencias en el mundo para traerlas aquí a TICMAS, la pregunta es, vinculado con inclusión, ¿qué vieron, en qué se inspiraron para decir, quiero traer esto para que lo hagamos de Argentina para el mundo, no? No, yo creo que hay de todo, vos cuando vas a un lugar como ese te volvés medio flasheado porque decís, esta gente está loca, no puede ser las cosas que hacen o que tienen o que piensan, es muy loco. En todo el mundo, no solo, Dubái es un ejemplo, vas a Israel, es otro planeta, yo no sé dónde vive esa gente, pero es impresionante. Y en muchos lugares te traes ideas y demás. Pero la verdad es que Latinoamérica tiene una particularidad, me parece interesante que somos muy permeables al tema de la inclusión. Entonces, muchas veces a mí me pasó con sesgo latinoamericano de decir, cuando empecé, cuando hablo, te cuento bien breve, no quiero aburrirlos con esto, pero la empresa hoy, como te decía, es una empresa que ofrece productos gratuitos, pero es con fines de lucro. O sea, bueno, entonces, ¿de dónde sacan la plata? Y fue una estrategia, yo no quería, con todo respeto a las ONG, es obvio, más vale, pero yo no quería depender de donaciones porque para mí eso es lo que le pone un techo a la inclusión, a nivel literal y a nivel narrativo. Porque te convence como que la inclusión es, bueno, un redondeo de un vuelto, un 2%, que está bárbaro, hay que hacerlo, pero no puede quedar en eso, ¿no? Si vos no identificás al sujeto a incluir como un miembro relevante de la sociedad, un engranaje que suma, te estás perdiendo una oportunidad. Entonces, el modelo de negocio es nuestro, para ser bien concreto, es nosotros, o sea, vos, hay 500 millones de personas en el mundo con discapacidades comunicacionales. Eso significa que vos tenés una cadena de comida rápida, hay 500 millones de personas en el mundo que vos no le podés ofrecer tus servicios bien y tu competencia tampoco. Entonces, nosotros le ofrecemos a las empresas, a los gobiernos, demás, soluciones a través de las cuales pueden acercarse a esas audiencias y ofrecerles sus servicios, ¿no? Y convertirse en los primeros en su rubro, en ser inclusivos con estas personas y tener una, digamos, una mejor interacción con ese tipo de cliente, usuario, ciudadano, etcétera. Lo cual, obviamente, es una ganancia en varios términos para la compañía o gobierno y, obviamente, es una ganancia para la persona que, para nosotros, porque podemos pagar sueldo y no nos fundimos, básicamente. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque yo, con el sesgo latinoamericano, siempre, cuando empecé con esto, dije, bueno, pero seguro a alguien ya se le ocurrió esto en el mundo. Lo podemos desarrollar en Argentina, en Latinoamérica, pero seguramente en Dubái lo tienen solucionado. Y yo me encontré, fue muy gracioso, yo soy recontra caradura, y entonces estaba hablando con el CEO, con el director general de una cadena de supermercados muy conocida en Dubái, y ya fue, dije, me tiro el lance, le digo, perdón, ¿cómo si entra una persona con discapacidad? Un sordo, por ejemplo, a tu supermercado, ¿qué hacen ustedes? Y el tipo medio que se mira así, no sé, ni idea. Bueno, no hay algo. No, no hay nada. Me dice, ¿qué vos lo podés solucionar? Yo sí, en Argentina tenemos, ah, de una, hacelo. Pero, y nos pasó en Suiza, también hablando con una marca muy conocida de Suiza, en España también. Bueno, nuestro cliente más grande es el Banco Santander. Y viste, vos decís, bueno, por ahí en el resto del mundo, mismo pensábamos acá, cuando lo implementamos en el banco acá, decís, bueno, probablemente el resto del mundo lo tengan más o menos pensado. Y no, claro, era muy loco porque ya otros países de la red como que te van a pensar, che, qué bueno que ha sido nuestro Argentina, vamos a llevarlo. Entonces, es como muy loco ver eso, de que uno siempre piensa de que hay que traer las ideas de afuera, que no está mal, está muy bien. Y, de hecho, para muchas cosas hay que hacerlo. Y hay que tomar el ejemplo e inspirarnos en cosas de afuera que funcionan muy bien. Pero en términos de inclusión, a veces pareciera que no, pero en Latinoamérica hay una cantidad de cosas muy buenas. No quiero ser autorreferencial, no digo por hablarlo. Hay un montón de startups, emprendedores, un montón de, hasta unicornios sociales, como el primer unicornio social, que es el de Chile, que son muy zarpados y que hacen cosas muy durosas para gente con discapacidad o con otro tipo de vulnerabilidades. Es interesante eso y retomando un poco agenda política pública y de leyes, que también Latinoamérica y Argentina fue pionera en muchas leyes vinculadas con esto. Acá tenemos gente de agenda pública. Si tuviésemos que pedir un poco un punteo de temas, ¿qué incluir en esta agenda entre periodismo e inclusión? Así como dijiste, lo de innovación abierta, lo de los polos, Augusto, que fue súper interesante. ¿Qué le podríamos pedir para incluir en las reglas de juego? Porque las leyes un poco es eso, las reglas de juego de nuestra cancha, donde como ciudadanos nos movemos y con reglas claras podemos hacer muchas más cosas. ¿Qué pedir al legislador? Yo creo que a veces tenemos el foco muy puesto en pedir, o sea, en América Latina en general. Y la verdad que creo que esta transformación se va a generar genuinamente si es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es lo que está pasando con criptomonedas en El Salvador. En El Salvador hay una decisión unilateral del gobierno de arriba hacia abajo de implementar cripto, porque identificaron que les podía generar un montón de ventajas y demás. Bien, no hay problema. Creo que de abajo hacia arriba, en la Argentina se está dando lo contrario. Es decir, hay una anécdota muy interesante, no me quiero meter en problemas, pero digo, hay una anécdota muy interesante de lo que le preguntan a... de qué conversó el Ministro de Economía de la Argentina con Vitalik Buterin, que es el fundador de Ethereum. No voy a contar yo. Averigüenlo, qué cosas le contó sobre qué estaba haciendo la FIP con temas de criptomonedas. Pero creo que eso refleja muy bien la idea de que acá no se está fomentando de arriba hacia abajo. Más bien todo lo contrario. Pero se está dando una dinámica de abajo hacia arriba. Y las transformaciones sociales ocurren, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva en realidad, cuando se dan de abajo hacia arriba. Entonces yo creo que pedir no tiene ningún sentido. O sea, más obviamente, digo, no poner tantos palos en la rueda, y digo, con una brecha cambiaria al 100%, digamos, ¿quién puede esperar que una industria tenga posibilidad de exportar y que le vaya bien? Digo, genuinamente, digo, somos gente grande. O sea, entonces creo que en este caso, más que pedir, yo creo que lo que es muy importante... O sí, en realidad, si pediría algo, me parece que sí falta... No quiero generalizar, pero en muchos sectores de la elite dirigente en general, y no estoy hablando acá de política, estoy hablando y me hago también cargo de la parte que nos toca, de la dirigencia joven y en general, una mirada que ponga a la revolución tecnológica en su contexto y que piense la Argentina en el largo plazo. Entonces, yo sí te voy a pedir, la verdad pediría eso, y a la persona que nosotros le hablamos, en este caso, es a la persona que tiene una pyme, al docente, al periodista, etcétera, etcétera, para difundir esta idea, para fomentar cada vez más la incorporación de tecnología a distintos ámbitos, y para que eso sea algo que presione desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, creo que no es la forma de generar las grandes transformaciones sociales, quizá me equivoque. Buenísimo, también hay muchas tendencias ahora, volviendo a que hablamos, de innovación abierta y de activismo digital, el rol que cumplen muchos de los chicos que están también ahí caminando por la Feria del Libro ahora, subiendo a redes sociales y legitimando espacios también y a los gobiernos determinadas reglamentaciones que vienen también desde abajo, digitales, también para arriba. Para cerrar esta buenísima conversación que nos acompañó, creo que más del tiempo que teníamos previsto, pero bueno, la gente también nos está acompañando, reflexionaba mucho recién en el espacio de TICMAS, detrás del auditorio de TICMAS hay un espacio con robots, y conversábamos con Agustina, fan del dúo Salvato, antes de entrar, ¿qué le recomendarían a los chicos, a los jóvenes que tienen ganas de emprender? Y recién mencionaron algo y la pregunta tiene que ver, y lo digo muy críticamente, trabajamos con ORT, recién le contaba que ORT es una escuela TICMAS, vos contabas, Mateo, con qué herramientas saliste también de eso, y recién cuando conversaba con Agustina antes de hacerle esta pregunta, ella me decía, me siento muy, como una chica muy chiquita para todo eso, esa batalla del futuro, haciendo alusión al libro, y ustedes que tienen también muchísimos recursos, digamos, cognitivos, que pueden estar en este espacio, hoy en cámara están teniendo, bueno, ¿qué le recomendarían a los maxis, que me agarró en la sesión de robots, de Cooper's acá atrás, a Agustina que nos está mirando? ¿Qué le dirían a los cientos de niños, que están dando vuelta aquí, por la Feria del Libro? Si querés empiezo yo y ahora te paso. Muy cortito, voy a decir algo que dije recién en el otro stand, pero que me parece un mensaje que a veces tiene poca prensa, capaz, en nuestro país, donde el pesimismo tiene muy buena prensa, o está asociado a la intelectualidad, es como si sos optimista, sos medio tonto o medio inocente, y entonces me parece que la recomendación que yo le daría a alguien que quiera emprender, que quiera generar una transformación, es que primero que sea inocente, o sea, que tenga esa dosis de inocencia, porque si no te vas a autolimitar permanentemente, para pesimistas ya tenemos bastante, y en segundo lugar, algo que me parece sumamente importante, es pensar diferente, y animarse a pensar afuera de la caja, o sea, estamos en un mundo que está rompiendo todas sus estructuras, y si no hacemos las cosas de una manera distinta, y nos animamos a cambiar las concepciones que tenemos, y a equivocarnos, y a dudar, y a no tener la certeza sobre todo, me parece que tenemos una gran oportunidad. Yo soy un poco menos polite que a gusto. Avanti. Para mí, solo para cerrar lo que él decía, hay que ser mucho más valiente para ser optimista y para ser pesimista, pero es una conversión para otro día. Coincido, retuit a lo que dijiste, pero yendo específicamente hacia por ahí la duda, yo creo que hoy a veces no nos damos cuenta de las... la suerte que tenemos de estar viviendo este momento de la historia de la humanidad. Parece una flasheada lo que estoy diciendo, pero lo digo en serio. Hay mucha gente que te lo puede contar, no tenés que irte a leer libros de hace 500 años. Vos preguntale, no sé, abuelos, cómo se vivía hace 70 años. No es tanto 70 años en la historia de la humanidad, es bastante poco. Digo, cómo se vivía, en todo sentido, no solo cómo se vivía, sino las oportunidades que tenías, y más que nada las oportunidades que tenías siendo joven. Son preguntas inteligentes para hacer. Y cuando vos haces esas preguntas a la gente más grande, te das cuenta de que tenemos una suerte tremenda. Digo, en general, obviamente uno siempre es crítico de todo lo que le toca. No, viste, es obvio. Cuando vos vivís en Argentina, sos crítico. En la primera que uno va afuera a criticar a Argentina, lo matamos. Pero vos sos crítico de tu lugar, es normal. Y también de tu tiempo histórico. Viste, se escucha mucho, no, el mundo está roto, no sé qué. Es un quilombo. Hoy el mundo es un quilombo, es verdad. O sea, estamos con situaciones bastante complejas que no deberían estar sucediendo. Pero si vos comparás con todo el resto de la historia de la humanidad, lo que estamos viviendo nosotros es impresionante en un montón de términos. Y es increíble la suerte que tenemos de poder acceder a todo eso. Hoy, pero quiero ir específicamente, se puede ir vuestra consulta, que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Que obviamente es como medio abrumador. A mí me pasaba. Yo empecé con habla cuando tenía 17 años. No entendés nada de nada cuando tenés 17 años. No sé cuándos años tenés vos, pero digo, 17, perfecto. No, y no entendés, en general, es una parte importante también entender que no entendés, más que nada en el mundo en el que vivimos hoy, no entendés nada de nada nunca. O sea, una de las cosas más importantes a entender es que nadie entiende nada de prácticamente nada. Eso es algo que también te libera mucho cuando lo entendés. Porque obviamente hay mucha gente que entiende mucho de algunas cosas. Obvio. Digamos. Pero en promedio, y más que nada cuando lo entendés internamente, es mucho más, te saca como una mochila de que vos entendés, entender que no entendés nada, viste, no quiero caer en el solo sé que no sé nada, porque es medio cliché, pero es verdad. Es una grandísima frase. Porque es posta. Digo, prácticamente no sabemos nada de nada. En todas nuestras vidas. Entonces, lo más importante, cuando vos entendés eso, digamos, te dispones a aprender. Y cuando sos joven, primero que sos mucho más impune para fracasar en general. Te vamos hablando generalizando, pero en general tenés un poquito más de impunidad. Y hoy encima vivimos un momento que es como realmente gratificante para los que somos más pides. Porque, esto parece joda lo que voy a decir, pero te juro que yo lo siento así. No tengo ningún dato para fundamentarlo, con lo cual tomalo absolutamente con pinzas, porque puedo estar diciendo cualquier cosa, pero yo siento que así es. Cuando yo empecé, lo digo como en mi época, hace cinco años, a mí me costaba un montón. Digo, te voy a contar entre nosotros, acá entre amigos, les cuento. Viste, a mí el mundo técnico siempre, muchas veces me critico mucho, porque yo salía mucho en la televisión y hablaba mucho. En general, primero que un saludo, me da igual, pero digo, lo que igual hablo mucho, es verdad, debería callarme un poco a veces, pero eso partió mucho de la base de que también fue una estrategia, porque cuando yo iba a una reunión a tratar de ofrecer mi producto, mi servicio en una compañía, se te cagaban de risa. Te miraban como, ¿de qué pelotero se escapó este pibe? ¿De quién es el pibe? Nadie te prestaba atención. Es loco, pero hoy, cinco años más tarde, entran un grupo de 22 años, de cinco pibes, pibes de 22 años, a una startup de cripto, y todos los fondos de inversión, tipo, déjenlos entrar, que se sienten ahí, porque a ver cuántos millones de dólares le queremos poner, por Dios, que no se nos escape el próximo Mercado Libre, Wallah, Lemon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez, ojo, tampoco hay que creerse ese cuento, porque somos jóvenes, seguimos sin saber nada de nada, con lo cual tampoco significa que no necesitamos a nadie, necesitamos más que nada de los adultos para entender cómo funciona el mundo, y qué funciona mal, también, para poder corregirlo, y para poder aprender e iterar todo el tiempo lo que sabemos o lo que no sabemos. Pero sí aprovechemos esa ventaja, hoy ser joven es impresionante, digamos, porque primero que estás acostumbrado, acostumbrada a tener la información del mundo al alcance de dos clics en dos segundos, y lo damos por sentado, parece una boluda, sí, Wikipedia, qué sé yo, estás acostumbrado. Pero es postage increíble, nadie en el mundo nunca pudo hacer eso. Nosotros somos los primeros. Dentro de 20 años va a ser un estándar, ya nadie se va a sorprender por eso, y todos vamos a estar equiparados, ¿entendés? Pero, de repente, hoy, nosotros tenemos un montón de ventajas estratégicas para todo, para buscar un laburo, para conseguir ese laburo, para performar en el laburo, para hacer una startup, para buscar una inversión, para entrar a una carrera universitaria. Es impresionante la ventaja que tenemos para un montón de cosas, porque entendemos, como si los grandes entienden lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal de antes, nosotros somos mucho más permeables a entender cómo eso se puede solucionar y cómo puede funcionar lo que viene. Y eso no tiene precio, es muy valioso. Hoy cada vez, vos te sentás a hablar con multinacionales, con grandes corporaciones, y la pregunta que se están haciendo es, ¿cómo juntar más gente joven que quiera trabajar acá? Empresas que yo te digo, vos decís, pero yo quiero trabajar ahí, ¿entendés? Y vos de una, contrátenme a mí, ¿entendés? Pero posta, se están haciendo esa pregunta. Entonces, hoy, obviamente hay que tener miedo, porque eso es lo que más humano nos hace, pero no, no hay que tenerle, no hay que dejar que ese miedo te limite a nada, digamos, porque muy probablemente, te van a decir que no 20 veces, como en todo en la vida, pero hoy, el porcentaje de éxito, de un emprendimiento, o lo que quieras hacer, no tiene por qué ser una empresa, no tiene por qué, eso también es otra cosa, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, estamos más locos, en una cabra los emprendedores, no lo recomiendo yo, pero digo, si vos querés hacer eso, o lo que quieras hacer, tu porcentaje, estadísticamente hablando, de éxito, o sea, no de éxito, de que te abran las puertas, para que vos puedas desarrollar ese éxito, es muchísimo más alto, que la de tus viejos, o la de tus abuelos, es terrible, y es más alto que el mío, mucho más alto, yo te digo a mis alumnos, tipo, háganle las cosas, porque le van a dar más bola, de la que me dieron a mí, es impresionante, digamos, y son cinco años de diferencia, y dentro de cinco años, va a ser cada vez más, entonces va a haber, mucha más población, que pueda acceder a eso, entonces la recomendación es hoy, piletazo, porque agua hay, una banda de agua, hay una banda de agua, entonces la única recomendación, que yo puedo dar, perdón, me fui, me recontra accedí, insoportable el pibe, de dónde se apaga, pero nada, eso, me parece un tema interesante, después podemos seguir luchando, me parece súper arriba, el piletazo, para darle cierre a esta conversación, así nos metemos en la pileta, optimismo, agradecer un poco, el contexto histórico, en el que estamos, y piletazo, hashtag piletazo, es el cierre, que le damos a esta gran conversación, gracias Mateo, gracias Augusto, un fuerte aplauso para ellos, seguimos en, seguimos en, seguimos en, seguimos en, seguimos en, seguimos en,